vamos a ver ahora esta ecuación general de una cónica y lo que nos interesa es en base a estos coeficientes que están identificados con letras griegas hallar un ángulo tita tal que si yo planteo un cambio de base o sea un cambio de coordenada de x y a un sistema rotado x' y' con un ángulo tita determinado desaparezca este término de acá el término que tiene x por y que nos queda en función de x' y' y a partir de ahí va a ser más fácil identificar de qué cónica se trata no siempre si estos dos son iguales y del mismo signo es una circunferencia eso es solamente si esto va a desear bueno, yo voy a escribir ahora acá un poco lo que necesitamos de conceptos básicos para hacerlo y después voy a hacer la deducción de esa fórmula y aquellos que tengan estómago que tengan un poquito de paciencia vean de dónde sale porque esto parece un poco más raro de la cuenta ¿si? bueno, lo que nosotros tenemos que plantear es lo siguiente acá hay una base B formada por los vectores B1, B2 y nosotros vamos a hacer un cambio de base de x y a x' y' un cambio de sistema de referencia eso va a ser una transformación lineal no estoy rotando vectores no estoy aplicando rotación a vectores estoy haciendo un cambio de base ¿si? entonces voy a tomar el vector B1 de esta base B lo que está en rojo que sería coseno de tita punto y coma seno de tita las componentes de este vector punto y coma acá sería menos seno de tita y coseno de tita y voy a armar la matriz que va de B a E poniendo estos vectores en columna ya hicimos de esto un montón de cosas antes coseno de tita seno de tita menos seno de tita coseno de tita por lo tanto mi par de valores x y será igual a la matriz esta de B a E coseno de tita menos seno de tita seno de tita coseno de tita por x' y' haciendo el producto de esta matriz me queda que x es igual a x' por el coseno de tita menos seno de tita menos y' por el seno de tita E y es igual a x' por el seno de tita más y' por el coseno de tita ¿si? muy bien esto lo vamos a meter acá vamos a hacer todo un desarrollo y vamos a ver que valor debe tomar tita para que desaparezca el término donde aparezcan x' e y' no es mala idea fumarse bancarse toda esa deducción para perderle el miedo y aprender un poquito más igual yo voy a poner ahora la fórmula lo que me va a determinar el ángulo tita es esta relación la tangente de dos tita es igual a beta sobre alfa menos gama ¿ven? este coeficiente menos la diferencia de estos dos obviamente siempre que alfa menos gama no sean iguales vamos a ver casos particulares este a esta fórmula vamos a llegar después yo voy a tener acá dos casos particulares si beta es distinto de cero y alfa es igual a gama yo voy a tener que esto algo distinto de cero dividido algo que tiende a cero digamos que tiende a infinito o sea que dos tita va a ser el arco tangente o sea la inversa el ángulo cuya tangente sea algo que tiende a infinito no voy a poner arco tangente infinito pero el arco tangente de algo que tiende a infinito y eso va a ser dos tita igual a pi sobre dos o sea que tita es igual a perdón si pi sobre dos pi sobre cuatro ese es un caso particular donde beta es distinto de cero y alfa es igual a gama lo tengo que plantear así la calculadora no me va a servir si ustedes pretenden hacer eso con la calculadora van a tener un dolor de cabeza pero si yo sé que beta es distinto de cero y que estoy dividiendo por algo muy muy chico bueno esto tiende a infinito y dos titas será pi sobre dos el equivalente a 90 grados para hablar un poco más en criollo que otra situación puede haber puede ocurrir que beta sea igual a cero entonces no voy a buscar nada porque ya desapareció y en ese caso si beta es igual a cero y alfa es igual a gama tampoco podría realizar esta cuenta ¿si? porque no puedo hacer cero dividido cero y pretender que me dé un valor pero en este caso estoy en presencia de una circunferencia habrá que ver si efectivamente existe una circunferencia pero no va a ser si existe como cónica no va a ser otra cosa que una circunferencia habrá que buscar las coordenadas del centro y al radio si me da un radio negativo estoy en problemas y esas cosas pasan bueno acá estaría la clave ¿si? con estas dos salvedades y esta fórmula ya está ahora ¿cómo llego yo a esta fórmula? acá es donde digo que aquellos que tengan estómago tengan un poco de paciencia y vamos a ver cómo metiendo esto acá adentro y haciendo un montón de cuentas sale y de paso repasan o aprenden algunas fórmulas de trigonometría bueno yo voy a buscar de reemplazar esto y hacer que desaparezca el término x' por y' lo voy a meter ahí me va a crear alfa por x es esto x' coseno menos y' seno x' coseno de tita menos y' seno de tita al cuadrado ¿si? mi incógnita es una relación de tita con alfa, beta y gamma reemplazo acá más beta por en vez de x x' coseno de tita más y' seno de tita por y perdón x es con menos después nos da por y que es x' seno de tita más y' coseno de tita más gamma por y al cuadrado que es x' seno de tita más y' coseno de tita al cuadrado más dos términos que son este tres términos estos tres que son lo voy a hacer acá abajo bien ordenado lambda por en vez de x era x coseno x' coseno de tita menos y' seno de tita más mu por x seno de tita x' y' coseno de tita más nu esta letra se llama nu listo ahora voy a desarrollar los cuadrados en algún momento me voy a olvidar de estos porque no aportan nada me voy a concentrar en el término x' insisto en que si no están muy acostumbrados a esto a trabajar con expresiones así que no son nada del otro mundo es una buena oportunidad para acostumbrarse para perderle el miedo bueno voy a desarrollar este cuadrado como un binomio al cuadrado me va a quedar alfa por x' cuadrado coseno de tita el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo si hay prima al cuadrado por seno al cuadrado de tita todo eso multiplicado por alfa más vamos con esta este producto beta por x' por x' x' cuadrado coseno por seno coseno de tita seno de tita este con este es más x' y' coseno de tita al cuadrado coseno por coseno ahora voy a multiplicar este con este menos por más menos y' x' por el seno de tita al cuadrado seno por seno menos por menos menos y' al cuadrado seno de tita coseno de tita siempre que hagan estas cosas háganlo con paciencia en un papel grande bien abierto traten de no olvidarse nada bueno sigo con este término ahora más gamma por x' al cuadrado por el seno al cuadrado de tita más dos x' y' por el seno de tita coseno de tita más y' al cuadrado por el coseno cuadrado de tita y después tengo estos dos tres perdón más lambda por x' vamos a separarlo coseno de tita menos y' y' seno de tita igual a c' hasta ahí sustituí ahora voy a aplicar acá en esta expresión lo voy a separar un poco la distributiva alfa con cada uno de los términos voy a tratar de agrupar y en realidad voy a prestar atención a los términos que tienen x por y que es lo que yo quiero hacer desaparecer perdón el resto no me preocupa mucho lo voy a hacer lo más completo posible si déjenme ver como lo puedo ordenar si vamos a hacerlo con paciencia mire me va a quedar acá alfa por x' cuadrado coseno cuadrado de tita menos alfa por 2x' y' coseno de tita seno de tita más alfa por i' cuadrado seno cuadrado de tita separo sigo ahora con esto más beta por voy a hacer esta distributiva esto con todo esto me queda beta por x' cuadrado coseno de tita seno de tita estos dos tengo x' y' x' y' los voy a poner acá juntos más beta por x' y' y' coseno cuadrado de tita menos el seno cuadrado de tita si menos beta por i' seno de tita y' cuadrado seno de tita coseno de tita más sigo con gama esto es paciencia y que no se les pierda nada en el camino multiplico esto por esto me queda x' cuadrado seno cuadrado de tita más dos por gama estoy haciendo esto por esto por x' y' seno de tita coseno de tita más gama por i' cuadrado por el coseno cuadrado de tita si más estos términos con lambda y con mu que los voy a dejar así como lambda por algo más mu por algo más más mu esto igualado a cero estos términos que estaban por acá en realidad no me sirven de mucho me van a interesar estos miren esta parte lo voy a marcar con rojo y van a ver esto esto y esto yo quiero que desaparezca todo lo que tenga x' y' entonces lo demás lo dejo no me interesa voy a sumar todo esto me va a quedar x' por y' este por alfa por 2 coseno de tita seno de tita más x' y' lo voy a poner primero por beta por el coseno cuadrado de tita menos el seno cuadrado de tita más este otro más gama por 2 perdón vamos a ordenarlo bien x' y' por gama por el por 2 por seno de tita coseno de tita y un montón de cosas más igualado a cero pero ahora me interesa esto voy a sacar x' y' factor común y hacer un cambio acá miren esto es alfa por 2 coseno de tita seno de tita es una fórmula trigonométrica diría que muy conocida o debiera ser muy conocida esto equivale al seno de 2 tita si más si saco esto me queda beta por y acá me aparece una expresión que también debiera ser muy conocida o sea yo dije que el seno de 2 tita es igual a 2 seno de tita coseno de tita eso usé acá estas fórmulas alguna vez las deben haber escuchado manejado y ahora nos sirven la otra es la del coseno de 2 tita que es coseno cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita eso lo voy a usar acá me queda coseno de 2 tita y acá que me queda más gamma acuérdense que x' y' lo saque factor común por el seno de 2 tita si esto debe ser igual a 0 para cualquier x y x' y' no me queda otra que esto sea 0 entonces voy a tener que saco factor común acá el menos me está faltando me está faltando un menos esto era menos perdón acá este es menos menos alfa menos y menos cuidado con eso si no no me iba a dar voy a sacar factor común seno de 2 tita y tengo seno de 2 tita por menos alfa más gamma más beta por el coseno de 2 tita y ahora esto es igual a 2 voy a pasar este término para allá y me queda seno de 2 tita igual a perdón seno de 2 tita por menos alfa más gamma igual a menos beta por el coseno de 2 tita paso esto acá dividiendo y este coseno de 2 tita y me queda la fórmula que estoy buscando si no me equivoqué nada a ver me queda acá seno de 2 tita dividido coseno de 2 tita ¿si? divido todo por coseno es igual a menos beta sobre menos alfa más gamma multiplico todo por menos 1 de este lado me queda que la tangente de 2 tita es igual a beta sobre alfa menos gamma y ahí llegué a esta expresión ¿si? que insisto con esta expresión y con estas almedades puedo resolver prácticamente todos los problemas en el en próximos videos uno o dos videos más adelante vamos a hacer precisamente un ejemplo en el próximo video hay un ejemplo de esto ¿si? de como resolverlo y como de una ecuación de este tipo voy a llegar a otra ecuación sustituyendo porque hasta acá lo único que hice fue encontrar el ángulo si hago todo esto encuentro el ángulo y después con el ángulo tengo que buscar la ecuación bueno en el próximo video va el ejemplo con numeritos hasta la próxima a los que tuvieron el coraje de fumarse esto de bancarse esto los invito a que lo hagan solos en papel con tranquilidad paso a paso paso a paso y van a ver que no es difícil de recordar y entender hasta la próxima